Buenos días a todos, feliz miércoles. Bienvenidos a un video más con Juanillos TV. Bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos en el mes más bonito del año, el mes de febrero, mes del amor y la amistad. Hay que siempre ser agradecidos con nuestros amigos por la amistad que nos han brindado, por dejarnos formar parte de sus vidas y también que viva el amor, el amor hermoso, el amor bonito, el amor sincero, el amor puro. Que sigan todavía esos detalles de regalas rosas, de dedicar canciones, de escribir tal vez cartas, poemas, de todo, todo, todo. Esas tradiciones que no se pierdan, que perduren por siempre. Y también pues le doy gracias a Dios por todas las mujeres del mundo porque son lo más maravilloso de esta tierra. Son la mejor creación de Dios y como tal hay que siempre respetarlas, hay que siempre hacer que se sientan seguras y para cada uno de ustedes, si tiene su esposa, a su pareja, a su novia, cuídenla mucho, respétenla mucho, quíranla bastante, apóyenla siempre para que ella se sienta orgullosa y segura a su lado. Dios los bendiga, bendiciones para cada uno de ustedes y no olviden suscribirse a Juanillos TV. Compartan los videos para llegar a más personas. Ánimo, paz y bien.